Electronic Arts, la desarrolladora y distribuidora de sagas como Battlefield o también Need for Speed, parece estar interesada en poner a la venda su empresa. Empresas ya como Disney, Apple, Amazon se han mostrado dispuestas a comprar la empresa, pero todavía no han llegado a unas negociaciones a término. Incluso se habla de que NBCUniversal estuvo a punto de llegar a un acuerdo, a una negociación, pero tampoco ha llegado a término. La compra de Activision Visar por Microsoft también habría hecho acelerar la búsqueda de esa empresa, mientras que por otro lado la desarrolladora también estaría buscando una posible fusión con otra entidad del mismo sector. Mientras el actual director ejecutivo se mantiene es Andrew Wilson. Desde IA niegan todas estas informaciones y no darán nada a conocer de manera oficial hasta que no se haya cerrado un trato sobre la mesa.